Con el doctor Grisely recién, estamos en el periodo de más baja rentabilidad de los últimos 40 años. Hoy día la rentabilidad que le da a un propietario un alquiler ronda el 2,5% anual. O sea que cualquier colocación financiera rinde muchísimo más. Claro, claro. El problema es que la economía está totalmente desfasada. El propietario realmente lo único que está haciendo ahora es tratar de... ¿De mantener lo que tiene? De mantener lo que tiene. Si tiene un buen inquilino, renueva el contrato, lo prorroga y más o menos ronda el alquiler, el escalonamiento un 15% semestral. O sea, más o menos es un 31% anual. De todos modos, el propietario no es un buen negocio la rentabilidad que da a un inmueble. Se conserva el capital. Eso no han bajado los precios. ¿Ustedes perciben que hay propietarios que frente a este cuadro prefieren no alquilar? No, de hecho mantener una propiedad vacía, ociosa, sale muy caro. También. Porque recién estábamos viendo un nivel de expensas promedio son de 3.000 pesos más los servicios asociados. Claro. En consecuencia, mantener una propiedad inactiva, más impuestos, servicios y expensas, y por ahí te rondan los 6.000, 7.000, 10.000 pesos depende de la propiedad. Creo que no es negocio para nadie mantener una propiedad vacía. Claro, por lo cual, un poco coincide con lo que dice Abati, que de pronto los alquileres, yo lo he notado, por lo menos en la renovación de alquileres, que muchos dueños, si tienen que renovar, prefieren quedarse con el inquilino seguro, si es que tiene un inquilino seguro, que es cuidadoso con el departamento, y de pronto no aumentar tanto, para no exponerse a las novedades de un inquilino que tal vez no sea pagador y no sea cuidadoso. Sí, si bien el nivel de morosidad en lo que es la locación es muy bajo, es preferible mantener un inquilino pagador. Claro. Y aparte, recién estábamos viendo lo que cuesta, podemos hablar de números un poco menos exigentes, si se quiere, pero si yo tengo que hacer la ecuación costo-beneficio de cuánto me sale firmar un nuevo contrato de locación, prefiero renovar, es mucho más conveniente renovar, me parece que tanto para el inquilino como para el locador. Bien. Exacto, porque además, cuando se vuelca al mercado, hay un tiempo de vacancia, dos, tres, cuatro meses vacío el inmueble, y eso genera costos fijos que los tiene que pagar el locador. Usted, lo que percibe, o lo que ustedes ven, ¿no?, dentro de la cámara, es que por lo menos van al costo los dueños, pero con tal de no tener los costos de mantenimiento. Claro, exacto. Y que se mantenga ocupado, que no se mantenga también desocupado y que traiga problemas. Bueno, sí, hay problemas sobre todo en los barrios, estamos hablando en los inmuebles de propiedad horizontal, sino en las casas, por ejemplo, el tema de las usurpaciones, instituciones, que es un flagelo, sobre todo en San Telmo, Constitución, Almagro. Ahora, ¿qué pasa con los barrios? ¿Por qué hay tanta disparidad? ¿No? Palermo, Núñez, a Flores, Floresta. Porque es en función del valor del inmueble, o sea, no es lo mismo lo que vale un inmueble en Núñez que lo que vale un inmueble en Floresta, por ejemplo. Entonces, como el alquiler es un porcentaje de, como dije, más o menos hoy un 2,5%, anual es la rentabilidad. Entonces, está en función del valor del inmueble. ¿Crisely? Sí, obviamente, se puede hablar de zonas más privilegiadas o menos privilegiadas, las zonas más céntricas, por supuesto, siempre han sido más valorizadas, más caras, y por supuesto que se fija en función de las comodidades que brinda la propiedad, la cercanía que tenés a los centros administrativos, la seguridad que te brinda el barrio. O sea, ¿hasta dónde Palermo y Núñez son tanto más seguros que Flores y Floresta? Sí, bueno, eso afecta a todo el mundo y me parece que hoy por hoy no está discriminando. No, no. Pero sí, si te quedas cerca del trabajo, sí, si te quedas cerca de centros administrativos, eso influye muchísimo. Y por supuesto, las comodidades que te brinda una propiedad. O sea, algunos optan por alejarse de algunos centros, otros prefieren tenerlo más a mano. Prefieren irse a un monoambiente mini, 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 pero de pronto, esto también es una tendencia, ¿no? Estábamos recién mostrando lo del primer hogar y cuánto cuesta. Y las primeras casas que son monoambientes, un ambiente grande, que son las que subieron más, hasta un 34%. ¿Hasta dónde el nuevo perfil de inquilino se elige? ¿Reducirse en un espacio de metro cuadrado, pero ganar? ¿En una seguridad, en un edificio, tener un amenity para disfrutar? ¿O esto no se está viendo como una tendencia? No, primero hay que segmentarlo y dentro de ese segmento hay que ser cuidadoso con ese estudio. A ver. ¿Por qué? Porque por ahí el sector más castigado es, digamos, la familia tipo. Claro. O sea, que lo primero que va a resignar la familia tipo es un poco de espacio y no tanto la zona, porque vos organizás tu vida en función de tu trabajo. El colegio. El colegio. Familiares cerca. Familiares cerca. Vecinos, amigos. Exacto. Hacer el pool, que alguien te cuide de los chicos. Hay un montón de incondicionantes, sobre todo cuando los pibes empezaron el colegio, estás absolutamente condicionado por la comunidad que se armó alrededor de eso. Por supuesto. Y lo último que vas a resignar es la zona. Claro. ¿Sí? Entonces, se puede concluir que el segmento más castigado es de la familia por medio o la familia tipo. Y respecto a la primera vivienda, también hay que ser cuidadoso con eso, porque los chicos entre 18 y 24 años tienen más tendencia a quedarse con los padres que salir a alquilar. Eso está bien. Por costos, por comodidad, por tendencia, por lo que fuera, porque van cambiando conductas. Sí. Sí podemos hablar de parejas recién constituidas que sí deciden independizarse. Y obviamente buscan y resignan espacio y se van al monoambiente. Es mucho más accesible. Claro. Además, lo que es muy importante es la cercanía de los medios de transporte, subterráneos, trenes. Sí, sí, sí. Eso recién lo decía. ¿Cómo está funcionando el tema del seguro de caución? Bueno, el seguro de caución hay varias empresas, es decir, hay bancos, hay compañías de seguros, es decir, que tienen que estar adotadas en la superintendencia de seguros, y hay otras empresas que dan fianzas. Entonces, todo eso está funcionando muy bien, aceptablemente bien. Lo que hay que entender también es que no cubren la totalidad, por ejemplo, los daños y perjuicios que puede ocasionar un inquilino cuando destruye un inmueble. Eso no lo cubren. Claro, claro, claro. Cubren los alquileres. Y algunos hasta determinado monto, o un año, o seis meses, o los dos años. Pero siempre tiene límites. Esos seguros no existen, no son ilimitados. Es muy distinto a una fianza, una fianza personal, o alguien que es fiador, que tiene una propiedad también. En fin, todo eso es mucho más amplio. El seguro de caución es más acotado, pero funciona bien. ¿Cómo es la relación en este panorama de inflación, en este panorama también de imprevisión, respecto a una proyección anual de lo que puede costar un alquiler? ¿Cómo es el panorama de viviendas en disponibilidad y demanda? Mira, el problema se puede presentar como agudo y grave, porque está atomizado. Digamos, la locación no puede ser la única alternativa para el acceso a la vivienda. No. Nos guste o no, se adopte la postura política que se adopte. Tiene que haber una intervención del Estado facilitando el acceso al crédito. Al crédito, totalmente. Es la única manera de descomprimir esta situación. Porque pasa lo que pasa con la locación, porque quedás cautivo de una única modalidad. Bien. Entonces, hasta tanto no se tomen políticas serias en ese sentido, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de estar hablando hoy de alquileres costosos para un inquilino y alquileres poco rentables para un locador. Y lo normal es que la locación tiene que ser una alternativa, no una obligación. Entonces, hasta que el Estado no tome cartas en el asunto a través de acceso al crédito, a través de tasas blandas, no podemos hablar de tasas del 70%, con requisitos más accesibles, yo no veo que esto sea de fácil solución en el corto plazo. Bien. Muchas gracias a ambos. Sí, Abati, ¿me quiere decir algo último? Sí, lo que habría que fomentar es la desgrabación impositiva, que eso viene por parte del Estado, la desgrabación impositiva, para quien invierte en viviendas para alquilar, en construir viviendas para alquilar. Eso sería muy bueno, realmente. Ya lo tenía la ley que se sancionó en el año 1984, la ley de Alfonsín. Ajá. Duró poco tiempo esa exención impositiva, pero dio sus resultados. Habría que recrear eso, realmente. Regansarlo. Gracias. Gracias.